¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Diablo 3 Cambios que han ocurrido desde el último capítulo Pues básicamente he explorado como tropecientas mil millones de mazmorras Esta creo que no la he explorado, pero bueno, no me importa Hice muchísimas de muchos niveles distintos Y subí al veintinueve y medio, conseguí muchísima pasta Me gasté ocho mil en crear dos de estas, pero ambas me daban estadísticas que no me servían para nada Así que las voy a vender simplemente Bueno, no, voy a reciclarlas Ahora me hacen falta... ¿Cuántas? ¿No puedo decir ahí? No, me hacen falta veinte objetos raros, bueno, decinueve que digamos Para reciclarlos y crearme otras sombreras de estas ¡Coño! ¡Qué susto me han dado! Otras sombreras de esas, pero que... ¿Por qué va tan lento? Ahora tengo lag de repente ¿Demonios? ¿Por qué tengo lag? Eh, crearme unas sombreras de estas, pero que tengan destreza Porque la fuerza no me sirve, la vitalidad no me sirve y todo eso no me sirve ¿Por qué tengo lag de repente? Hace un momento no tenía ningún lag, he estado jugando tan tranquilo Oh, tengo la armadura rota también Un momentito, bueno, voy a cortar aquí un momento a reparar mis objetos y a ver qué pasa con el lag Vale, parece que ya está arreglado esto Tengo que ir al paso de Rakis Rakis Eh, eh, tira él, qué tal No puedo quedarme de brazos cruzados Mientras luchas contra Azmodan Podrías hablar un poco más rápido, tío, es que... Venga Destruir mis armas de asedio no cambiará nada Cada hora que pasa, más y más demonios salen de la boca del infierno Pronto, borrarán del mapa tu patética fortaleza Bonitas palabras, Azmodan Pero las palabras son las únicas armas que te quedan Valor, amigo Ahora debemos llevar al ejército de Azmodan de vuelta a ese nefasto cráter Entonces debemos luchar juntos Los demonios no pueden haber olvidado tu acero No entiendo, ¿por qué cuando no grabo tengo latencia súper baja y cuando me pongo a grabar la latencia sube? Eso no tiene nada que ver Una cosa que quería comentar es que el templario este, aparentemente, cuando va subiendo de nivel, su armadura va mejorando, fijaos A ver, parece más guay, no sé si soy yo, pero parece un paladín del guay, bien equipado Pero, ¿qué pasa con el lag? No lo entiendo Vale, aparentemente otra vez bajo la latencia No sé qué es lo que lo causa y lo... Lo... Re... Re lo que sea, como se diga El castellano es mi punto fuerte Que sé que lo he visto, tío Va a subir, va a subir, ¿veis? No lo entiendo, ¿por qué sube tantos ratos y baja y sube y qué demonios le pasa a la latencia? A ver, no, así yo no puedo jugar así Tiene que bajar la latencia, si no es imposible Es que, en serio, esto de haber puesto online permanente en un juego que no tiene por qué ser online Es una cagada brutal No puedo jugar, ¿por qué no? ¿Por qué tenéis problemas con vuestros servidores? ¿En serio? He pagado... Bueno, no he pagado nada, pero... He conseguido el juego por mi pase anual y... Creo que me merezco un mejor trato A ver, ¿qué coño es eso? Son bichitos de estos con escudos Que no sé dónde salen Ah, no, no son con escudos Son bichos gordos Simplemente a ver qué hay aquí arriba Un arrecón, a ver qué hay adentro Un poquito de oro El oro está bien El oro me servirá Las montañas son bastante feas Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se queda ahí? Tengo que ir Encuentro la puerta demoníaca en el filo del abismo No, suena bien A ver, hostias Golgor colosal Eh, a ver esta mierda No me sirve Tengo que conseguir 17 más Para hacerme mis sombreras No me sirve la pasta Ahora de momento tengo 60.000 No me la gasto en nada Hostias, otra de estas Se vomita criaturas Vas a morir de todas formas No está mi cuervo Ahí está, vale Hostia, tira el me sigue, de hecho A lo mejor hace un poco de daño Dos o tres de DPS Me he fijado que El tío este, el temprano No hace nada de daño, literalmente Creo que solo sirve para darte compañía Para que no te sientas tan solo Bueno, sería Sería demasiado fácil Si encima fuera una gran ventaja El tío este 7 monstruos de golpe Que sea más 26 puertos con un golpe Brutalísimo A ver cuántos Llegaré a 50 Sí, seguramente sí Hostias Más de 50 Esto es brutal Masacre total Vamos A ver cuántos 13 ¿En serio? Este juego no funciona bien Definitivamente no funciona bien ¿Qué 13? Me ha matado como a 50 y pico Pues le puedo Darme mi experiencia Bueno, tampoco lo necesito tanto Ya estoy a punto de subir Al nivel 30 Nivel 30, nina Hostia, que está todo más guay ¿A quién? Un hombre muy cani ¿Eres un ángel o un cani? A ver Por aquí No puedo pasar Esto es control C contra V De toda la vida Acabo de hacer dos capítulos De pasar por un puente idéntico ¡Pues de puta! Quiero una experiencia Aquí arriba Monstruos, como no ¿Qué puede haber? Es diablo No va a haber mariposas Puede haber ponis Nivel secreto de los ponis Que no es secreto Porque todo el mundo Hizo vídeos de ese nivel Vamos Que os moráis todos Joder, cuántas las peñas Correcto que va Hostia Vale 24 Yo creo que han sido más Este juego no cuenta Todos los bichos que yo mato Con 30 te tienen que dar una MOAB O algo así Hostia, que cosa más Hostias Mirad que bonita es Y 109 de armadura Pero es preciosa físicamente Quiero ver como me queda A ver Oh, sí Esto es precioso Lamentablemente Dos puntos de daño Creo que puedo Puedo Bueno 4% de hallazgo mágico 5 experiencias Nada Activa tu micrófono De este Que no se te escucha Oh, amatista He estado practicando un poco Joyería Es bastante fácil Igual que en el Diablo 3 El tío ese te combina 3 gemas inferiores En una gema Bueno, 3 gemas Sí, 3 gemas inferiores En una gema superior Ya me he creado un par de gemas Puras Bueno, puras no Pero rubito Pacios Sin fragmentados Ni mierda Creo que va primero Fragmentado Luego estropeado Luego Sin más Y luego ya no sé Porque de momento no tengo nada Me puse por ejemplo Un ¿Cómo se llama? Una esmeralda Esmeralda En el amuleto este Y me da más 14 puntos de destreza Eso es un montonazo Y bueno El anillo también me da más 6 puntos Y las armas que tienen mis rubíes Que me dan más 4 o 8 puntos de daño Son iguales que este creo Ah, no, espera Son peores Podría equiparme una de estas Pero bueno Tengo que desequipar primero la gema Esta cosa Me da más 8 o 16 Brutal Y de hecho Si me las saco Puedo combinarlas con esta Y crearme dos rubíes Y meter los dos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Ahora no Pero cuando tenga que volver a A eso Puedo hacerlo Porque más 8 o 16 Más 16 daño mínimo Más 32 daño máximo Eso es un montonazo Yo tengo 363 en total Aunque bueno Tengo que tener en cuenta Que esto ya me da más 4 o 8 Eso se irá Es como aquel caso En el que vi Publicidad de un sistema O no sistema Una tecnología Que empleaban la nanotecnología Y no sé qué mierdas De células madre Para aumentar la altura De la gente Le metían como un implante De hueso en las piernas Y el médico Que se supone que es un médico Ahí Que tiene el doctorado Y que es súper listo Estudiando nanotecnología Y mierdas así Te está explicando No es que podemos meter Hasta 5 centímetros En cada pierna Imaginaros Eso son 10 centímetros En total 10 centímetros de altura Que obtienes Y adiós Sí Claro Como aumentando 5 centímetros En cada pierna Serás 10 centímetros Más alto ¿Verdad? En fin Cosas que Ves por ahí Estos bichos grandes No duran nada Voy a ver Lo que se ha hecho más Hostia Que ya tengo Ah no Espera superior Es peor que mayor ¿No? Sí Aparentemente sí Pues nada No sé por qué Estos bichos tiran superior Entonces Porque Los bichos de antes Tiraban mayor Y bueno Aquí estamos A ver si mato Azmodan pronto Y me vuelve Acto 4 No tengo ni idea De dónde será Acto 4 Espero que sea Una cosa súper infernal Ahí Yo no veo vídeos De otra gente Del Diablo 3 Lo siento No sé No quiero espoirallarme No sé qué va a pasar Al final Hostia ¿Qué es esto? Como sea Otra ropa De estas feas Cago en Dios Ah no Es vermendico brujo Yo eso no lo puedo usar Pero por qué No se escucha Hostia Reservas del puente Cogido en blanco Deja de arrastrarte Hacia mí Hijo de puta Estás sucio ¿Y qué harías listillo? ¿Eres un médico O algo así? Vamos a ver Qué hay aquí dentro A ver si hay Basta Tiene acá Será una mini mazmorra De estas Son realmente mini He limpiado una mazmorra Antes Que me duró Como 120 segundos Como máximo Garfa iluminadora ¿He cogido un blanco? No Sí Es una mini mazmorra Solo de Loot Esta es aún más pequeña Que la otra Joder Pero algún mágico Podría caer ¿No? Ah Las cajas Que no les puedo dar Que joder Pues nada Con eso me quedo Un poco de oro Y un objeto mágico ¿Qué tal? Camper de mierda Ese cofre Sí que me ha molado No sé qué coño Era eso Pero era muy bonito Y muy grande ¿Qué es esto? Oh Espada de ejecución De la serpiente Que hace mucho menos daño Que cualquiera De mis ballestas Se cae 30 pronto Tendré una habilidad Pasiva nueva Creo Eso será cual Ya casi soy mayor de edad Hay 60 en total Si no me equivoco En total Es en total Quiero decir Así que Casi estoy por la mitad Del camino Del nivel máximo Bueno Del nivel máximo Si te lo pasas En todas las dificultades Porque cuando Te pasas el juego No se acaba el juego Bueno sí La historia y tal Sí Pero tendrás la opción De pasar este personaje Al nivel pesadilla Nivel de dificultad Pesadilla Donde Obtener más recompensas Más niveles Y más mierdas En general Y bueno Es emocionante Yo lo voy a hacer No lo voy a grabar Como dije Pero lo voy a hacer Bestia muerta Nada Bestia muerta Oro No sé dónde lo guardaba Un portal más ¿Cuántos me quedan? Bueno creo que Un scroll Pero bueno Como máximo 4 O así Vamos Un par de capítulos Y acabo Y acabo El acto 3 Me faltan 3 Bosses Creo No obstante Nope No sobrevivirán No lo han hecho Hostia Me apetece Ver tron No sé por qué A ver Qué es esto Sotano bajo el puente Qué nombre más guay Para una mazmorra Sotano bajo el puente Esto sí que es bastante grande Aparentemente Bueno al menos más grande Que la otra habitación La despensa esa Pero la verdad es que Sí que me gustan Estas mini mazmorras De solo un único Y ya está Esta no es una de ellas Tamentablemente Sí Sé que no estoy avanzando La historia Pero me hacen falta Objetos mágicos Cogentemente Porque quiero hacerme Esas sombreras Que son muy bonitas Pero No me han salido Con destreza Deja de seguirme Muérete Me gustó el efecto El sonido Muere Ahí está El único Hielo Odio esa habilidad La de hielo Hace muchísimo daño No tuve oportunidad De usarla Y también odio A estos tíos Cuando se cargan De energía Es un casco A ver si es mejor Que el mío Eh no Estas mazmorras Lían mucho ¿Qué he cogido? Oh un rubí estropeado Eso está bien Wow No El blanco no El blanco no está bien Luchar al lado De un ángel Guíanos Cállate Joder si yo fuera A tirar Es como un famoso Con un montón De fanboys Que no le dejan Respirar Tampoco hay que ser borde Hostia No sabía que el tabulador También nombre El mapa Igual que en el diablo Original Que guay Zenguiñosos Sus propios juegos Yo también lo haría Si son Si mis juegos Fueran leyenda Lamentablemente Mis juegos Ni siquiera existen Bueno hay uno Si Esta mazmorra Era de las típicas De un solo legendario Pero Era un poco más grande Y leante A ver Mirad Mirad Dat daño Que nivel requiere 59 Aún no he visto Ningún objeto Verde de nivel 60 Habrán caído pocos De momento Adiós Dadme vuestra pasta ¿Cuántos objetos? Uff Ya llevo un montonazo De objetos raros Y mágicos Y Reciclables En general ¿Tienes algo? No Tienes una falda Era un travesti Hostias Que bonito Estoy entrando en la montaña No me fastidies Este puente lleva A la montaña esa Ajá Así que de aquí Vienen todas las fuerzas demoníacas Lo cual quiere decir Que detrás de mi Ya no queda Ningún demonio Es decir Que ya básicamente He He fastidiado El asalto De este tío No sé por qué Seguir Simplemente poner Una línea defensiva Aquí y ya está Eso es guay Como Como el infierno mismo A ver Uff El druin destruirá El sello demoníaco Te protege esta polla ¿El druin es su espada? Eso parece No, no ha sido el druin Quien lo ha destrozado Ha sido este bicho Oh, sí Este es el bicho Que vi en la demo De hace tres años O cuatro Ah, mira, tira él Sale corriendo Jaja Será hijo de puta Qué cabrón Sí, este es un único Pero Pero mirad Qué poca vida Tiene En serio Que este bicho Me lo cargo En nada Este dará logro Supongo Y hacía sonidos Mucho más guays En En la demo De hace años Este dará logro Hostias Pero hace bastante daño El cabrón Me tenía que haber equipado Fuego rápido ¿Quién sabría Decir que justo después De esa puerta Habría una mierda Ah, coño Habría una mierda De estas gigantes Me gustaría alejar Un poco la cámara Para verlo Pero Mej Se muere LoL Patético Patético Esmeralda A ver El asediador Es un monstruo Legendario Que aparece En nuestras pesadillas Y en susurros Nocturnos Es el campeón De los señores Demoníacos Por su tamaño Su fuerza Puede desequilibrar Cualquier batalla No sé más Porque nadie Sobrevive A ellos Oh my fucking God Mirad Estas putas Botas Más 62 Jodidos Puntos De daño Casi Más 80 Puntos De destreza Con esto Voy a hacer Un montonazo De daño Y encima Más 10% Velocidad De movimiento Mirad Cómo voy Ahora Y mirad Ahora Se Eso sí Que me ha gustado Este bicho Me ha gustado Por muy débil Que haya sido El ogro Está guay Y bueno Ahora solo me quedan Dos bosses Antes de Azmodan Creer A ver ¿Qué es esto? ¡Hostias! Mirad ese arco Y eso es un puto Azul ¿Sabéis? Ahora si hay algo Por aquí Algún cofrecito O algo Los sonidos Son idénticos Del búho Joder Podríais haber Haberos inventado Al menos unos nuevos Y no copiar y pegar Hablo con Adria ¿Qué coño hace Adria aquí? Venga ya Joder Ya está Adria aquí Dime cosas Traigo una noticia Urgente Lea ha tenido Otra visión Ha visto unas torres Demoniacas retorcidas En las que nacen Corazones perversos Los conozco Son los corazones Del pecado Azmodan debe de haberlos Sacado de las profundidades De su reino Para dar poder A sus legiones Entonces Debo destruirlos Mientras pueda Guay Pues ahora hay que destruir Mierda Atraviesa el cráter Arreat Si La montaña Arreat A la montaña Es horror Hostias Mirad el fondo Algo me dice Que tendría que pasar Por ahí ahora Acto 3 Acto 4 Que diga ¿Qué cojo Les voy al infierno Ya Hemos destruido La puerta demoníaca Pero Azmodan Ha traído el infierno A este mundo Si aplastamos Los corazones Del pecado Debilitaremos Su ejército Entonces Solo quedará Azmodan En persona Solo quedan dos Bichos grandes De estos Y si habéis escuchado Sonidos raros Mientras hablaba La tía esta Lo siento No me importaba Una mierda Lo que podía decirme Así que me puse A beber agua Hace mucha calor Tengo un ventilador Doble potentísimo Máxima potencia Aquí Enfrente Y sigo casi sudando Genial Me vendrá bien Un mágico Antes de volver A la ciudad Que voy a volver Ahora un momento A ver si Si puedo hacer algo Con mi vida Tengo que salir más Que no Que tengo bastante Vida social Tranquilos Si Me faltan solo unos portales Evaluarte No No quiero evaluarte Suscriptor mío Quiero ir a evaluarte No me queda ninguna Mierda de estas aquí Mirad Voy a enseñaros el proceso No este no es Artesano Forjar Y quitar gemas Simplemente pones el objeto En esta Esta Y por un módico precio Quitas la gema Instantáneamente Me gusta Me gusta Voy a crear un rubí Como os dije Y ahora tengo dos rubíes Así que voy a hacer esto Veis que Dependiendo del slot En el que Lo pones Hace distintos tipos De efecto Si los pongo En otros Por ejemplo Me da fuerza Y eso no lo necesito Para nada Así que los rubíes Para mí me sirven Para ponerlos En En las armas Uno Y dos 491 puntos De daño O sea que ya haré críticos De 600 700 Un Un golpe normal mío Dará un daño De casi 500 Brutal Y veamos Quiero reciclar todo esto Si los dorados También No me sirven De nada Aciclarlo todo 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 Esto también Esto 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 A ver si me llega Si justo Me llega Para forjar Una mierda De estas Ojalá Rezo en vivo Que me dé Destreza Vamos a ver Por favor Destreza Si señor Veis Me dais suerte Suscriptores míos Destreza Y ahora voy Todo equipado Con solo dorados Eso me da Un logro Genial Y Vamos a hacer Un par de cosas más Voy a reciclar esto Solo por tener Un objeto más de estos Y voy a instruirlo Dos niveles más Digamos Uno Y hostia Ahora necesito Necesito páginas de herraría Para subirlo Vaya No me lo esperaba Así que no puedo Subirlo a nivel 5 De momento Pero a ver Que cosas nuevas Aprendió el tío este Bastón de guerra No me sirve Espada bastarda Esto serviría Para mi Mi tío Pero Paso Paso Joder Más de 500 de daño Ahora Brutal Vamos a Comprobarlo Le queda poco tiempo Esto aquí Pietro lo siento Es un poco larguillo Pero quiero Enseñaros simplemente Cómo va a funcionar esto No ha salido ningún crítico De momento Vamos a ver Críticos Por favor Y nivel 30 también O sea que haría aún más daño 506 Venga Algún crítico Ah por cierto En el siguiente capítulo Os voy a enseñar Un trozo de lore Que descubrí En En una mazmorra Que estuve visitando antes A ver Bueno voy a Después lo digo A ver que hay por aquí Tiro con arco Tiro con bono Segundo el tipo de arma Que lleva Ballestas de mano Más 10 Probabilidad de golpe crítico Me gusta Me gusta Trampas debilitadoras No Esto Compañero Murcielago Aumenta tu regeneración De odio Me servirá Así me parezco más a Ozzy Osbourne Esta mierda No me sirve Y Esto tampoco A ver el murcielaguito Mira que guay Mira que nom 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 Te voy a comer Bueno si Creo que voy a cortar El capítulo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca En el próximo Voy a enseñaros El trozo de lore Ese que prometí Y Os demostraré El poder De mi 530 puntos De daño Brutal Os demostraré El poder De mi El cazador De demonios Así que Hasta la próxima Hasta la próxima